Hola, somos las chicas de una trendy town y hoy os vamos a enseñar cómo hacer un fotocall en este caso para mi boda, sabéis que me caso y hemos ido haciendo otros vídeos tutoriales en el que os iba explicando alguna cosita como por ejemplo la invitación de la boda y demás y hoy os voy a enseñar cómo hacer vuestro propio fotocall porque bueno, en internet tenéis muchos descargables, luego también hay muchas veces que la gente lo compra pero yo quería hacerlo personalizado porque el mío va a estar un poco como ambientado en Inglaterra y en Londres y entonces quería algo un poquito más especial, así que os vamos a explicar cómo hacer los recortes y cómo montar todas las piezas, esperemos que os guste, empezamos como veis las plantillas las hemos hecho nosotras, no son muy complicadas y para que quede de manera simétrica os vamos a explicar cómo hacerlo, entonces vamos a ir doblando papeles como veis aquí tenemos un folio, vamos a doblarlo y entonces lo único que tenéis que hacer es dibujar media parte y al recortarlo ya se nos quedará las dos partes de la misma manera ahora vamos a hacer una pajarita ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Ahora vamos a coger trozos de otros colores para decorar los bombines y todos los sombreros que tenemos. Vamos a hacer tiras. ¡Suscríbete al canal! Ahora con una pistola termofusible vamos a ir pegando las diferentes partes de la goma y con los palitos de madera vamos a ir poniéndolos a un lado para que así la gente los pueda aguantar para hacerse la foto. ¡Gracias! Vale, como veis así han quedado algunas de las piezas que ya hemos recortado y bueno sabéis que todas estas cosas las podéis utilizar tanto para cumpleaños o cualquier tipo de fiesta. Nosotras las vamos a utilizar para nuestra boda. Pero bueno si tenéis alguna otra idea de alguna cosita que no hemos hecho y penséis que podía quedar chulo pues esperamos que nos escribáis al canal de La Baldufa y recordar darle me gusta, suscribiros al canal y seguir al blog de Inatrenditaum. Aquí nos quedamos recortando. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.